Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Don't Knot es un estudio capaz de hacer un gran juego como Life is Strange, como también hacer algo un tanto irregular como Vampyr. En unos días nos lanzan un nuevo título llamado Banisers, Ghosts of New Eden. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? ¿Os acordáis de La Tierra Media, Sombras de Mordor? Pues en este Banisher vamos a utilizar una mecánica parecida y es la de jugar con nuestro protagonista y su fantasma. Os cuento, nos encontramos en pleno siglo XVII, en la Norteamérica colonial. Nosotros somos Red, el superviviente de New Eden y que es acompañado por el fantasma de su mujer, Antea. Juntos buscan la forma de que Antea vuelva a la vida. Y es lo que os decía antes, aquí tenemos dos protagonistas jugables, Red y el fantasma de Antea. Durante el juego iremos recorriendo los paisajes de América encontrándonos pequeños asentamientos de colonos que nos ayudarán tanto en la historia principal como en secundarias, como pueden ser las de acabar con fantasmas que acechan en el poblado. Y es que nuestros dos protagonistas son desterradores, o sea, cazafantasmas. Una vez que hemos investigado y resuelto el problema, deberemos tomar una decisión que repercutirá en el final del juego. ¿Nos ponemos de parte del fantasma o del vivo que pudo haber sido el verdadero criminal? Incluso podemos matar al colono. Esto va a depender de cómo queramos cada uno jugar. Y ya nos han dicho desde el estudio que tendremos varios finales en el juego. Lo de ir investigando me ha gustado. Además, te das cuenta que necesita los poderes de Antea en algunos momentos como en sitios que solo podemos pasar con su ayuda. Cuando jugamos con ella, podemos ver cosas que con Red no vemos y nos da pistas de, por ejemplo, caminos alternativos. En el combate también disfrutaremos de los dos protagonistas. El de una manera más física de Red con su espada y con la magia de Antea con sus puños. Podemos recordar un poco, mientras peleamos, a God of War con esos golpes tan contundentes. Pero claro, salvando las distancias. Durante la partida iremos desbloqueando nuevas habilidades, como también armas. Antea dispondrá de poderes tipo bolas de fuego, rayos, teletransportarse y Red, armas de fuego. Y lo mejor es cuando combinamos a los dos protagonistas. Todo esto hará que los combates sean cada vez más interesantes, por lo que deberemos explorar mucho para ir encontrando materiales para ir mejorando estas habilidades y las armas. No olvidemos que Banisers es también un RPG, por lo que tendremos anillos, amuletos, diferentes atuendos... Bueno, ya sabéis, lo de cualquier RPG. El juego sale el 13 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Conclusión. Un juego con una fuerte narrativa que es lo que mejor hace el estudio, con una buena ambientación recorriendo los bosques de la Norteamérica del siglo XVII, descubriendo un poco de esa mitología de la zona. Es un RPG en el que tendremos la jugabilidad pausada de investigar y explorar, pero que también nos ofrecerá combates durísimos. También serán importantes los puzzles y, sobre todo, las decisiones que vayamos tomando para saber cuál es nuestro final del juego. Es un título que pienso jugar. No es un triple A, por lo que no debemos ser extremadamente duros. Pero ya sabemos que un doble A bueno es mejor que muchas grandes producciones que mejor olvidarse. Y hablando de olvidarse, no te olvides, amigo, que tu me gusta me ayuda mucho. Y si además te suscribes, pues me haces súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!